Ya estamos de regreso, damos la bienvenida en estos instantes al señor David Solano, quien es presidente pro mejoras de la comunidad Corazón de Lentag, comunidad gironense que se apresta a celebrar sus 65 años de creación. David, bienvenido, buenas noches. Coméntenos qué se tiene previsto para este aniversario en la comunidad Corazón de Lentag. Muy buenas noches a este medio de comunicación. A ustedes, Eloy, gracias por dar nuestra apertura. Realmente nuestra comunidad Corazón de Lentag se apresta a estar en los 65 años de aniversario y fundación. Y en eso nosotros cada… son tres años que llevamos a cabo este proyecto, en sacar adelante a nuestra comunidad en proyectos realmente en lo que es las ferias agropecuarias. Son tres años que llevamos ya lo que es la feria agropecuaria agrícola artesanal. Este año también lo estamos organizando con los compañeros de la asociación, el Comité de Promejoras, el MAGAP y también el GAT municipal también nos están apoyando. Esta vez queremos estar con agricultores también de todas las zonas. Estamos invitando también a la gente de Pichanilla, estamos invitando también a la gente también lo que es Lentag, a todas las variedades de lo que tenemos, lo que es la tilapia, lo que tenemos, la caña de azúcar, sus derivados. Vamos a hacer también el festival del blanqueado. ¿El blanqueado? Sí, el blanqueado, el alfandique, que le llamamos. Estamos también coordinando en el tema de los productos agrícolas que dan en nuestra zona, como es la yuca, como es el café. El café lo estamos también tratando de vender, buscando la forma de etiquetar y vender también a diferentes lugares. Ya hemos hecho, ya son tres años que llevamos en esta idea, en esta propuesta. El objetivo es ver si la posibilidad de sacar directamente los productos y vender a la gente, a la gente que nos visita, ya que nuestro Valle de Yunguilla, nuestro Lentag, lo que es parte de nuestro Girón, realmente tenemos los productos, pero no podemos vender porque si sacamos a los mercados, realmente no nos pagan lo que cuesta, pero nuestra iniciativa como comunidad es de sacar los productos que tenemos, los derivados que tenemos, directamente vender. ¿Qué días se van a desarrollar las festividades, David? Las festividades están el día sábado 6 de agosto. ¿Desde este sábado? Sí, este sábado 6 de agosto, invitarles a todos a participar. Tenemos lo que es la Feria Agropecuaria Agrícola Artesanal. ¿Eso es a las 9 y 30? Sí, 9 y 30 de la mañana. Y ahí se van a exponer los productos, hemos conversado también con los amigos de Chumblín, con algunos amigos de otras parroquias también, la idea de ver si hacemos el intercambio de productos, lo que tenemos en nuestro Valle de Yunguilla y lo que tiene la sierra. Entonces, hay conversaciones también con el GAD de Chumblín, así con algunas organizaciones, también hacer un reencuentro en lo que es esta Feria Agropecuaria Agrícola. Y para el sábado también, según el cronograma que nos ha entregado a las 11 competencias de ciclismo. Sí, también tenemos el ciclismo en las calles de la comunidad del Corazón de Lenta, en lo que es sub-10, sub-11. Tenemos también esta iniciativa de apoyar a los niños, también que se recreen, ¿no? Es que estamos organizando, lo que es el día 6 de agosto. Ya, en la tarde del mismo día, encuentros de Coavole, se tendrá en la tarde y baile popular, el sábado 6 en la cancha, suponemos. Sí, no, tenemos ya una casita comunal, gracias realmente al proyecto que hemos tenido, el presupuesto participativo. Realmente tenemos ya, contamos con una casita comunal y ya lo que es, entonces posiblemente que lo hagamos ahí, pero las ventas lo vamos a hacer junto a la calle. Tenemos un espacio que ya año a año hemos venido haciendo, para justamente aprovechamos con la visita de los turistas para exponer nuestros productos y vender, porque esa es la idea, de buscar una forma de ver si se vende nuestros productos y hace un mercado. De ahí nos vamos a hacer martes 9 de agosto, ¿por qué esa diferencia? Un poco, hemos hecho así porque lamentablemente tocó martes, calle martes 9, ¿no? El día martes es el propio día. Es el propio día y nunca, ya hemos conversado con los inmigrantes de Estados Unidos, con los compañeros de acá de la comunidad, entonces no podemos cambiar, poner el 8 y si hacemos también, o sea, nos han dicho que respetemos el 9 y el 10, entonces lamentablemente cae martes y cae miércoles y entonces tenemos que hacer justamente los días, lo que es el martes y el día 10 de agosto. Bueno, para el día martes 9 de agosto lo que se tiene previsto es a las 8 horas concentración de las organizaciones, 9 horas emocionante encuentro de fútbol entre las de San Antonio de los Tubos de Abdón Calderón versus la Benigno Jara de Corazón de Lenta, a las 10 horas 30 encuentro de fútbol entre los equipos Corazón de Lenta versus San Antonio de Rircai, 12 horas ecuavole y 13 horas 30 fulvito, 14 horas 30 también fulvito, 4 de la tarde festival de danzas folclóricas, esto es el día martes 9 de agosto a las 16 horas. ¿En dónde será este evento? Sí, justamente lo estamos haciendo junto a la casita comunal mismo, ya es el segundo festival, sabe que el primer festival lo hicimos el año pasado, nos halló súper que bien, entonces este año también quiero por este medio invitar a todas las danzas folclóricas, a este segundo festival de danzas folclóricas. Tenemos tres premios económicos, el primero es de 300 dólares, los otros también son premios económicos, los Estados Unidos nos están apoyando, invitarles realmente a hacer un reencuentro de danzas también, el otro año nos salió súper que bien, esperamos también este año tener esa acogida. Bueno y para la noche del martes 9 de agosto, el festival de música nacional también. Sí, también queremos valorizar realmente a todos los artistas realmente que lo hacen a la música nacional, invitarles también a este, este es ya el tercer festival de música nacional que llevamos, donde se disputan tres primeros puestos, el corazón de oro, el corazón de plata y el corazón de bronce, entonces eso les invitamos a que participen también, invitarles a todos los amigos de Girón, de todos los sectores realmente. ¿Qué género musical será? Música nacional. Música nacional. Sí, con pista, porque no tenemos marco musical, ampliamos un poco con las pistas, realmente nos ha ido súper que bien también. El otro año tuvimos como unos 10, 10 a 12 participantes, esperamos este año ampliarle algo más y hacer esta fiesta, esta fiesta de música nacional en nuestra comunidad. Para concluir el 9, Gran Baile Popular y un grupo femenino desde la ciudad de Piñas, auspiciado desde Estados Unidos, manifiesta. Sí, nuestro amigo David Bustamante de Estados Unidos siempre año a año nos apoya, él nos está auspiciando con un grupito de Estados Unidos, un grupo femenino, son y miel, que está a la presentancia en la noche. Esto, el martes 9. Sí, martes 9. Y para concluir las festividades, el miércoles 10 de agosto, David. Sí, el miércoles 10 de agosto tenemos la Isara del Pabellón Nacional de Autoridades Comunitarias Educativas de la Benigno Jara, el Corazón del Entag y la comunidad. A las 9 horas tenemos la Santa Misa de Gracia, bendición de la Casa Comunal y la Vía Salgado Rodríguez, celebrada por el párroco de la Asunción. 10 y 20 tenemos concentración de autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, comunitarias, lugar, la estancia del Mapanagua. Comenzará realmente el desfile. 11 sería el desfile cívico de autoridades provinciales y cantonales. 11 y 4 tenemos la sesión solemne, donde serán reconocimientos y también algunos acuerdos con el GAT municipal. También la inauguración de la Casa Comunal de la calle Salgado Rodríguez, que también ya está terminado. Un almuerzo comunitario que nos están apoyando también de Estados Unidos, el compañero Marcelo España, señora Lupe Naranjo, señor Armando Naranjo, de Estados Unidos. Y a las 14 horas tenemos encuentro de Fusbito del GAT de Obras Públicas del GAT de Girón con el GAT de San Gerardo. A las 15 horas tenemos emocionante Coaboli Femenino, Abdón Calderón, Selección del Corazón de Lenta. Y a las 16 horas concurso de baile, lo que es el Rompope, Ollas Encantadas, Baile de Asilla, Torneo de Cintas y todos los eventos lo que se da en la comunidad. Bueno, estas son las festividades. Estas son las festividades. Bien, algo más que acotar, David. Nada más, en primer lugar, agradecerle e invitarles a todos nuestros amigos de Girón, ya que nuestro Lenta es el Valle de Yunguilla, realmente lo que tiene Girón. Invitarles a participar porque somos parte de Girón y esperamos a todos los sectores, a todos los amigos que hagan de la bicicleta, que hacen lo que es la música nacional, de danzas. Invitarles a participar en estas festividades donde nuestra comunidad cumple 65 años. Nada más de mi parte, muchas gracias por tener este espacio e invitarles también a su medio de comunicación que nos cubra, igual lo que estamos haciendo, la Feria Agropecuaria y todos los eventos que se van a dar en nuestra comunidad. Muy bien, allí estaremos. Gracias por la invitación. Recordamos, sábado 6 de agosto, martes 9 de agosto y miércoles 10 de agosto son los programas a desarrollarse en la comunidad Corazón del Entag con motivo de sus 65 años de creación. Gracias a David. Hacemos una pausa publicitaria enseguida. Estamos de retorno con ustedes.